¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al informativo Diocesano de Madrid, la jornada mundial de los pobres que se celebra este domingo. Es el tema de la carta del Cardenal Osoro para esta semana. Subraya en ella la necesidad de realizar una conversión en nuestra vida. Pasa por encontrarnos con los pobres que están a nuestro lado, por mirarlos de frente y también por abrazarlos con obras. Dice también que cuando uno experimenta el amor de Dios queda inflamado por ese amor y surge el compromiso de dar y comunicar ese mismo amor a todos los que uno encuentra en el camino de la vida y muy especialmente a los abandonados. En la carta del arzobispo de Madrid recalca que no podemos dejar a nadie, a ningún hermano fuera. Hemos de ser manos, cabeza y corazón que traen esperanza porque derraman el aceite del consuelo en todas sus llagas sufrientes. Pide no tener miedo a hacerlo y recuerda que la opción por los pobres no es una ideología sino que está en el corazón mismo del evangelio. ¡Gracias!